El crecimiento laboral de la construcción en sus diversos rubros obedece a la mano de obra y su tabulador que ofrecen los sindicatos cada día más en la isla de Cozumel, indicó Arsenio Méndez Vargas, representante en la zona norte de la Confederación Revolucionaria de los Trabajadores. La mano de obra en Cozumel, hablando sobre todo lo que son obras en construcción, estamos bien hasta el momento. Estamos cerrando el año como debe de ser, con mucho trabajo, gracias a los que siempre he dicho, que los empresarios se han fijado en Cozumel y eso nos favorece como trabajadores y como constructores. Manifestó el contratista que de acuerdo a la lista de precios que ellos manejan, es contratada la mano de obra por los clientes o por empresarios que se dedican a la construcción. Cada año se firma el tabulador con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y eso ha favorecido con que también el constructor, o sea la persona, el cliente, como le llamamos, pues tenga a la vista los precios que nosotros hemos manejado, hablando de los tabuladores de precios. Entonces eso le da confianza a ellos de que tienen que pagar lo que está dicho en los tabuladores. Ahora ya no hay de que llegue un albanil, un contratista, un X a dar un precio fuera de esto. Se está aprovechando el tabulador al 100% porque eso le da confianza al que construye. Abundó Méndez Vargas que de igual manera las casas comerciales de material de construcción resultan favorecidos como el trabajador de este rubro. La construcción es la industria más completa que puede haber porque maneja desde una piedra hasta los acabados más finos, entonces eso favorece a los que venden materiales, a las casas de materiales y eso beneficia a todos, como vuelvo a decir, es una industria muy completa y es para todos, así como el que vende, el que te da el servicio en la barra de la tienda y así el albanil. Concluyo mencionando que ha rebasado la cantidad de mano de obra y por supuesto a la par el crecimiento del trabajador. Nos ha rebasado ese punto porque tan es así de que la gente, la mano de obra con su melenia no ha dado abasto para eso. Eso es afortunado porque tenemos el trabajo y tenemos las constructoras en Cozumel.